Crónicas del Backlog Actualmente, noviembre de 2023, tengo una colección de 1,601 videojuegos, repartidos en 12 consolas distintas. Esta colección cuenta con 192 juegos en formato físico, 201 juegos en formato digital y 1,208 backups digitales que están instalados en mis consolas modificadas. Actualmente, mi Backlog tiene 928 juegos pendientes por jugar. Según internet, terminarlos me tomaría un mínimo de 15,600 horas. ¡Chingateza! Y la meta es jugar y terminar todos y cada uno de estos juegos. Eventualmente. Amo los videojuegos y los he amado durante casi toda mi vida. Hace ya 10 años cuando decidí empezar con esta colección, mi meta era tener tanta cantidad y variedad de juegos como me fuera posible. Era no tener que escoger y conformarme con una sola consola o juego. Y sobre todo, nunca más en mi vida tener que decir, no tengo nada que jugar. Desde hace tiempo ya quería hacer esta serie de videos nada más por puro ocio. Me gustaría dedicarle un video a cada juego de Backlog que he terminado. Empezando por supuesto con los que he acabado en este año. Decirles a modo de mini review qué me pareció y si les recomiendo el juego o no. Hacer lo mismo con los juegos que actualmente están en proceso de lo que actualmente estoy jugando. También irles diciendo qué me está pareciendo, qué me está gustando y qué no. Y también dedicarle un video a aquellos juegos que decida empezar a jugar ya para terminar. Platicarles lo que sé de este juego, por qué está en el Backlog, cómo y cuándo lo conseguí. No sé, cualquier cosita que se me pueda ocurrir. Esperando esto nos motive a ti y a mí a seguir completando ese Backlog. Porque sí, definitivamente tengo muchas cosas que jugar.